Las crisis matrimoniales no son fáciles, sin embargo, tener una crisis matrimonial no tiene que ser el fin de una relación. Si se maneja bien, los problemas de pareja pueden ser una oportunidad para crecer. Presten mucha atención a los consejos que Mónica Bulnes nos da hoy en el programa. Estamos en el programa junto a Mónica Bulnes, psicóloga clínica que nos acompaña para darnos valiosos consejos hoy día en el programa. Bienvenida, Mónica. Hola, Claudio. Gusto de verte otra vez. Mónica, hoy día vamos a hablar de un tema que se ha comentado, que ha salido en los medios, que más de algún artículo en la prensa ha originado, que es el tema de las relaciones de pareja durante la cuarentena. Crisis de pareja, crisis matrimonial que hemos evidenciado en estos largos periodos de cuarentena. Mónica, si pudiéramos hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando, lo que estás viendo tú como especialista al interior de los hogares. Mira, son dos temas que obviamente están unidos. Hay parejas que tenían ya problemas desde antes de la pandemia y el encierro los ha intensificado. El verse 24-7, que no hay estos espacios de distancia física de vete un rato a la oficina, yo me voy a mi trabajo, respiramos y nos volvemos a juntar. Ha habido más roces y gente que a lo mejor no tenía gran tema, pero la hipersensibilidad en la que nos pone los altos niveles de ansiedad puede provocar pequeñas discusiones que se van sumando y que se perciben como muchas, como que ya tenemos problemas. Entonces, pues no sé cuál sea el caso de cada pareja, pero puede darse que nada más yo vengo ya arrastrando una relación con problemas o no. Puede darse, Mónica, también que este periodo de estar más cerca, más justo, ya no tener el tema de irse al trabajo porque estás haciendo el trabajo en tu casa, de no tener la excusa, comillas, de ir a jugar fútbol el fin de semana porque nadie está jugando fútbol, etcétera. Y un largo, etcétera, hace que nos veamos obligados en abordar problemas que nunca fuimos capaces o tuvimos la valentía de conversar abiertamente. Yo diría, en este tiempo, serán las condiciones justamente para hablarlos, ¿no? Así es. O sea, realmente el trabajo, los hijos inclusive, el fútbol, diferentes actividades son una buena evasión de temas que, mira, para no hacer ruido, me voy, respiro y el que se queda en casa dice, uf, un ratito de tranquilidad. Definitivamente todo esto de no salir, de que, por ejemplo, hay departamentos en los que de repente se mete la otra persona, ¿no? Si el caballero era el encargado de guardar ciertas cosas en la cocina y ahora la señora se metió porque quiere reorganizar la cocina porque tiene más tiempo porque está ahí, empiezan a haber problemas territoriales un poco, ¿no? De que, espérame, este era mi espacio, tú te estás metiendo acá y demás. Desde luego estamos hablando de parejas comunes y corrientes, no con problemas graves. Tú sabes que también la denuncia por violencia intrafamiliar, etcétera, se ha incrementado. Se ha incrementado el uso de drogas, desde alcohol, drogas socialmente aceptada, marihuana, etcétera, etcétera, propias del encierro. Entonces, problemas de pareja por temas de adicción también se han dado. Estamos hablando aquí de parejas que no tienen temas mayores, sino solo la convivencia diaria en un escenario de pandemia. Claro, uno es el tema de la convivencia, quizás otro también es, aparte de esto, y que se va mezclando, se va superponiendo, porque no hay límite así como muy preciso, y que tiene que ver con aquellos territorios donde nunca entraste. Por ejemplo, tú decías muy bien el tema, a lo mejor, de la cocina, pero quizás nunca entraste en el tema de tus hijos, quizás no entraste en el tema de la educación de tus hijos. ¿Por qué? Porque estabas con el tema, comillas, no es una excusa, pero de trabajo permanente, fuera de la casa, con muchas actividades, y no te diste cuenta que había partes que estabas perdiendo la educación de tus hijos, y quizás pueden haber diferencias en ese tema, y no las abordaste nunca porque no lo viste. O pueden haber temas incluso hasta de la relación propia de pareja, a lo mejor, en el ámbito de la sexualidad, que dado el tiempo, y hoy día a lo mejor, antes le hiciste pista gorda, y hoy día estás entendiendo que sí te afecta, o que sí te produce un problema, y tienes que empezar a conversarlo. Y quizás eso puede producir alguna tensión dentro de la pareja. Pero quiero ver también, y acompáñame en esa línea, quiero ver también el lado positivo, que es el lado que es una gran oportunidad para fortalecer tu relación de pareja, conversando de aquello que no te atreviste a conversar, y que hoy día es el habitante que lo hagas. Sí, la verdad es que siempre hay luz al final del túnel. Al principio, este nuevo cambio de vida fue bien desgastante, muy estresante, por ejemplo, para papás, porque de repente eran educadores, o sea, tenían que supervisar el estudio de los hijos, cuando tú nada más los mandabas al colegio y volvían ya estudiaditos, ¿no? Si acaso darles plata con la tarea, pero nada más. Ahora eras medio profesor, pero pareja, pero trabajador, pero entonces ha sido un proceso bien estresante, que desde luego nuestro desahogo generalmente es hacia la pareja. Pero se da mucho este tiempo, y que ha sido largo, da oportunidad para pelearnos, pero también para aprender otras maneras. Una de las enormes ventajas de esta pandemia es que no solo da tiempo de hablarlo, pero también de hacer. Hay veces que las parejas dicen es que tenemos que hablar porque tenemos problemas, y hay veces que no es necesario hablar, sino solo actuar de otra forma, ¿no? De llegar a concesiones, de darte cuenta que a lo mejor estás discutiendo porque estabas manteniendo unos hábitos que ya no encuadran, te tienes que volver un poco más flexible y aceptar las maneras del otro. Entonces es una buena escuela. Ha sido desgastante y pesada, pero por eso siempre le digo a mis parejas no tomar decisiones importantes de terminar una relación, por ejemplo, en estos tiempos. Nadie es normal al 100% en esta época. Todos estamos bien sensibles de por qué me hablaste en ese tono, hoy amanecí de malas, etcétera, etcétera. Entonces el sumar ciertas discusiones y decir, mi relación ya no tiene remedio, hasta aquí llegamos, en esta época es bien riesgoso. Espérate a tener vacuna que pase un año y luego toma una decisión. Pero ahora sería bien peligroso para ti el darte cuenta que te equivocaste por una mala racha. En eso quizás también es bueno que teniendo yo o reconociendo yo un problema en mi relación y acudiendo, por ejemplo, a un psicólogo, por ejemplo, a Mónica, yendo a Mónica, siempre los psicólogos intentan, ¿no es cierto?, o tratan de que la pareja sea la que consulta. Invitar a mi pareja a decir, oye, mira, sabes que ya que de verdad tenemos enfrentamiento en esto y no nos estamos poniendo de acuerdo, te parece que vayamos a un tercero y le contemos, y en el fondo, y para que la gente entienda, no es que el psicólogo sea un árbitro, no es que, mira, usted tiene dos puntos, usted tiene dos puntos, ¡pum!, fin del partido, ganó el equipo, ¡ah, no! Pero estoy poniendo un tema muy esquemática. Pero para que la gente entienda que el trabajo del psicólogo básicamente es mostrar los escenarios, es abrir un poquito los ojos para que vean en qué situación están y llegar a consensos, ¿no? Y es meter objetividad, porque obviamente las emociones nos pueden cegar, ¿no?, nuestra historia, mi personalidad. Nosotros los terapeutas lo que hacemos es tratar de ser objetivos. No hay partidos, no le voy a nadie. Lo que quiero es que estén bien. Y hay muchas combinaciones. Vienen en pareja y a veces viene uno y a veces viene la otra. O sea, entre individual y de pareja, pero como terapia de pareja siempre para poder ayudar a aprender de forma más rápida, inclusive, que si lo haces tú solo, nuevos pasos de baile. Yo digo que la relación siempre es un baile de pareja en donde ya tenemos pasos bien aprendidos y nos podemos quedar atorados en algo que ya no funciona y hay que aprender nuevos pasos. El terapeuta es un especialista en baile que lo que enseña es nuevas formas de funcionar que de verdad son buenas para los dos, no para uno u otra, sino que realmente en conjunto se sientan mucho mejor. Exacto. Interesante tema que abordamos hoy día junto a Mónica Bulnes. Dar los consejos, obviamente, a todas las personas que hoy están viendo el programa, a aquellas parejas que están cursando, que están en un problema hoy día, que tiene solución. Respiren, chiquillos, profundo. Ustedes por algo son pareja hoy día. Si hay algún problema que haya nacido o se creó a propósito de la cuarentena, los consejos de Mónica son muy bienvenidos. Tranquilidad, ponerle baños fríos, consultar a un especialista. Mónica está disponible en su página web para que usted le pregunte, www.pregúntaleamónica.cl y también a m.com. Y ahí tiene un canal, una vía sin excusas para poder preguntar y asesorarse por Mónica. ¿Estoy en lo cierto, Mónica? En lo cierto. Se van al botón rojo de envíame tu pregunta y llega a mi correo personal. No hay salida, me va a llegar la consulta y voy a responder sin lugar a dudas, gratuitamente, que también esa es una gran ventaja. Muchísimas gracias, Mónica, por estar hoy día con nosotros en el programa y por tu valiosa ayuda y consejos. Al contrario, gracias a ti. Nos vemos pronto, Claudio. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.